Bienvenidos a todos los amantes del terror Estamos en el centro de eventos Chincowey Estamos previos a que comience el fin Santiago Tendremos grandes sorpresas, nos vemos adentro Ya estamos acá adentro en el local Vamos a revisar cada uno de los puestos de los dibujantes Estamos aquí con Batman y su H amigo acá, el Guasón Batman, cuéntanos cómo te costó mucho derrotar al Guasón No quieres Hola, buenas Estamos grabando para la casa del terror en Raja Ya hemos visto que tú te inspiras harto en Hay humor zombie, hay humor de Dios con el diablo Hay un Jesús que también es zombie Claro, hay un Jesús zombie A mí me gusta mucho el tema de los zombies A ver, me gusta mucho la cultura pop en general Yo crecí mucho con zombies, crecí con la guerra de las galaxias Crecí con superhéroes Entonces, para mí es parte de mi cultura cotidiana Por eso es que me gustó Sí, los zombies los encuentro espectaculares De hecho, tengo ganas de hacer un libro de zombies Pero en esa onda Una novela de zombies, pero idiota Así que voy a empezar a creer algo así Hemos visto que hay harto de... No sé si protesta social O algunas cosas que tienen bastante inteligencia para hacer Chistosa ¿Hay algo siempre a propósito en una imagen como de...? Bueno, es que es lo mismo que pasa con la película pop El blog a mí me sirve como diario de vida Y cuando mi vida es idiota El blog se refleja cuando hay cosas que me preocupan, molestan O cosas que amo Siempre las vuelven igual Entonces, sí Al rato no hay cosas obvias en el cotidiano que me hinchan Y terminan reflejadas en el blog No sé si con mi inteligencia, no Pero por lo menos desde mi punto de vista Y con mi manera de acercarme a la realidad Que es este... Esta mirada imbécil Quiero un completo con sangre Un saludo para la casa del terror donde falta la mayor atracción Yo Al padre de la criatura Tenemos a el hombre que creó A todos esos personajes Que hoy se han vuelto televisivos Las niñetas Se han seducido a millones y millones de personas en el mundo Y que viene también a mostrarnos A aquellos que nos inviten simplemente a ser dibujantes de The Walking Dead Que es tremendamente mucho más que eso Es un honor, perfecto Santiago Recibir a Tony Moore con este aplauso fuertísimo Aquí viene la siguiente pregunta Pedimos por favor que sea en español Para aquellos que no entiendan el inglés La traduce ya Guillermo No Ese es el idioma universal de los hombres La tenemos todos Siguiente pregunta Vamos a verlo Hay una sorpresa en este evento Tony va a hacer una caricatura en vivo Delante de todo el público acá El hombre El hombre El hombre Así que sí, mi esposa está bastante segura de que ella no se quede. Quiero preguntar si puedes cantar mi banda. Aquí no está firmando la mano de la Casa del Teor. Estamos grabando una casa que se llama la Casa del Terror. Quiero preguntar si puedes decir hola a la Casa del Terror. Un saludo. Hola, la Casa del Terror. Vale, gracias. Gracias. El procedimiento que seguí fue aplicar primero látex natural sin ningún pigmento adherido. Le hago primero como un envejecimiento con látex más la secadora. Esto hace que la piel se arrugue un poco. Encima de eso recién aplicamos el algodón con un poco de humedad. Lo pegas y le vas dando la forma que deseas. Después aplicas el látex con base, base de maquillaje. Con eso puedes lograr el efecto piel. Empiezas con los colores, que los pigmentos serían para zombie, negro, morado, rosa palo y algunos cafés. Y eso, y para la sangre yo utilicé salsa de chocolate con pigmento rojo vegetal que se usa en cocina. Lo pueden encontrar en las tiendas de repostería o en los supermercados. Y eso, si quieren sangre más de persona viva o de muerto, eso depende si le aplicas o no gotitas de azul también. Eso le da como el toque. Estuve revisando el muro de Zombie Ball. Ahí también había harta promoción de tu tienda local, no sé cómo llamarlo. De mi marca. De tu marca, claro. Y vi que... O sea, vi harta publicidad y cómo te fue con eso? Eh... Bien. O sea, igual... Habían otros competidores y ellos se movieron mucho más que yo. Y aparte de que, como soy amiga de uno de los organizadores, él de vez en cuando también posteaba mi página. Pero realmente yo no fui mucho a moverme en ese sentido. Con el boom de ahora de esa Zombie Ball, o como el... Es como un renacer de los zombies que ha habido con esta serie, que salió... ¿Te ha servido como maquillaje o siempre has trabajado como dedicada a otras cosas? Eh... Bueno, la verdad es que yo estoy dedicada a todo tipo de maquillaje. Entonces... O sea, lo que a mí concierne, lo personal, me encanta que este boom de zombies. Porque a mí me encanta. Y he tenido muchas más oportunidades de... De poder trabajar o crear zombies. Pero... Así como trabajo en sí, no es tanto. Y maquillaje de terror, aparte de zombies, no sé... Medio vampírico... Sí, sí. También puedo hacer colmillos. Así que ha pedido colmillos que puede usar una sola persona. Puedo ver tristemente como hay alguien que está matando a nuestros compatriotas. Por medio de... De un juego. Amigo, ¿te puedo hacer unas preguntas? Vamos. ¿Qué sentís tú al matar zombies? ¿Al disfrutar y...? Es como divertido. Es divertido. Es divertido. Es como... Gente que está... Como gente que no vive. Como que actúa sola. Y matarla. Le dispara un balazo en la cabeza y se cae. Esa es la técnica para que mueres más rápido. Y si tú estuvieras de verdad en un apocalipsis zombie... ¿Crees que sería tan bueno como en el videojuego? Me gustaría. Sería divertido. ¿Te gustaría que hubiera un apocalipsis zombie? Y si no tuvieras ahí una pistola, ¿cuál sería tu arma? Un... Una bala, así... Un palo, lo que encuentre en el suelo. ¿Sabes? Un dibujante que le gusta el terror mezclado con el futuro. Vamos a hacerle unas pequeñas preguntas a ver cómo nos va. ¿Tú mezclas más tarde bien el terror con la ciencia ficción? ¿Tú crees que los zombies son parte de esa ciencia ficción? ¿Cosa que algún día podría pasar? Sí. Sí. Yo siempre pensé que sí. Porque... La misma... El origen del zombie siempre está relacionado con algo científico. Algo... Es como un derivado maldito de la ciencia moderna, ¿no? Nunca se explica bien, pero... Nunca tienen como una explicación religiosa. Como los vampiros, por ejemplo, que vienen del demonio, no sé. Eso siempre me llama... Siempre me atrasa a los zombies, ¿no? Que se acercan más al género que se acercan totalmente. Ahí hay mucho de arte. Hay música... Una banda, ¿no? Nombraste también. Es uno de los hobbies que salían... De legión, sí, de músicos. Sí, a mí... Me gusta mucho la música. Me gusta música oscura también. El metal, el cargo, el pan, la música agresiva, ¿no? Lo tomo también como una influencia. O sea, me ayuda a la hora de... Me ayuda al imaginario, ¿no? Porque la música me dispara imágenes también, ¿no? Si escuchar, si escucho, no sé... Cumbia, veo un mundo. Y si escucho Caníbal Course, veo otro, ¿no? Entonces, como que... Es una influencia. Pero no... Más allá de como... Me muevo en el mundo de la música solamente como fan. Voy a recitales. Escucho... De determinado tipo de música. Pero no me muevo, ¿no? Con músicos. Por ahí... Dibujé una portada de una banda, pero eran... Más amigos, ¿no? Tampoco no... Desconozco ese universo. En el mundo de la ciencia ficción, ¿hay una base? ¿De dónde sale todo? ¿O es todo así... Desimaginario? No. Yo creo que es de mi imaginación. Me gusta pensar que nadie... De algún lado me dicta lo que tengo que hacer. Y Dios ni el diablo. Este... No tengo creencia religiosa. Este... Me... Es muy difícil... No... No recibir influencias de todos lados, ¿no? Lo mismo de la música, como te decía. El cine. Me gusta mucho el cine. Me gusta mucho leer. Tanto literatura como historieta. Y todo eso va quedando en algún lugar del cerebro. Y bueno... Después aparece inconscientemente. Por eso tengo como ejercicio, cada vez que se me ocurre una idea, la dejo dormir un tiempo. Se me ocurre algo y me entusiasmo con la idea. Eh... La vuelvo a ver al otro día. Porque... Con el tiempo te das realmente cuenta si es una idea tuya o... Viste, a veces se me ocurre un día increíble. Y después al otro día te das cuenta, no, esto es... Ya lo vi en una película. Y por ahí... No dejarte engañar por eso. Las influencias igualmente están, pero es difícil. La idea es tratar de ser lo más original posible, ¿no? ¿Hay alguna película o algún personaje que te llame la atención o que destacarías, recomendarías? Yo... Mira... Más joven me gustaba... Obviamente, bueno... Las primeras películas de Romero, de Zombie... Me encantaban. Después me gustó mucho Dario Argento... Con sus películas de los 70... Con la forma de contar el terror. Y me gusta muchísimo David Cronenberg. Pero sus primeras películas. Como Videodrome, Scanners... No sé... Como Soma Nueva que lo pusieron en Argentina. No sé cómo se llama acá, viste. A veces la... Este... Me gusta ese... Ese... Ese tipo de cine. Siempre me gustó. Pero... Siempre trato de estar atento. A ver qué sale y veo. Y bueno... Está tanto presión. Pero... Siempre trato de estar atento. A ver qué sale y veo. Está tanto presión. En el siglo XXV. 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 Entonces... No sé qué pasó en el siglo XXV. Buenos días. Buenas tardes. Tú de la House of Terror. Bueno, tú viniste... Vaya a venir los dos días o... Mañana también vengo. Compraste un... La entrada que trae como... Sí. ¿Y eso? Me podría contar qué trae? Bueno, trae unos cómics de The Walking Dead. Sí. Trae unos mazos de Carta Maya. Y así como... Y entre otras cosas. Así como... Bueno... Y tú dentro de lo que fuiste... ¿Hubo algo que te ha llamado más la atención que todo? O cuál para ti fue como el gran... Esencialmente yo vine por Tony Moore. O sea... Por él la verdad que más que todo... Compré la entrada. Fue por eso. Pero es que él como que le dio el peso a... Sí. También puede ser en parte. O sea, había otros artistas conocidos. Pero... Yo creo que él... Le dio gran importancia a que viniera a él y todo. ¿Algo que no te haya parecido en la organización? No. Estuvo... La verdad que estuvo súper bien organizado. Ninguna queja. Estamos en vivo y en directo para la caza del terror. Y tenemos los personajes más terroríficos del juego del miedo. ¿Te viniste entreciclo hoy día? No. No. ¿En qué...? ¿Cambiaste entreciclo por auto o algo así? No. ¿Queremos saber por qué tú elegiste este personaje hoy día para venir así? Y ahora sí... Sabemos quién está bajo la máscara de... ¿Por qué elegiste este personaje? ¿Por qué te gusta...? Eh... Me gusta la dinámica que hace... En... Tomar los miedos de la gente... O las dificultades que tiene... Y... Y las en su contra. Me gusta mucho. ¿Es tu película de terror favorita? La verdad que no. Pero me gusta mucho el muñeco. Eh... Por el momento... No tengo una definición. ¿Pero el personaje? ¿El personaje dónde? Es... Bueno, eso sería... Un saludo para casa del terror de... A una de mis amigas le dio hambre. Por lo tanto, no podemos seguir haciendo la nota. Miren cómo ha quedado. ¡Adelante, estuda!